pues ya estoy por acá frente cámaras y así le tengo que subir un poquito más de volumen a mi voz porque si no no se va a escuchar y lo que vamos a grabar tenemos que grabarlo aquí afuera porque ahí está en el carro y pues con quien comenzamos? con quien empezamos a decir Alan nos va a ayudar el día de hoy, así que con quien crees que comenzamos? con doña Maribel o con don Juanito? con doña Maribel, con doña Maribel, venga para acá Antón, póngase los zapatos de sacón no? con donita gracias pues la vamos a llevar al carro doña Maribel y ahorita vamos a ver que le mandó manitas de estar ahí a usted ella pues vio unos videos anteriormente y como van viendo los videos y a medida que los están viendo pues están analizando las cosas y hoy pues aquí venimos a hacer entrega así que vamos todos bueno no 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 donde hay clavos porque la llanta es de aire es de aire agárrala, se da cuenta que es bien suavecita y no pesa nadie vengan para acá sigan cosa rara, más regalamos carretas roperos muebles regalamos pista el pista está botado ¿qué opinas? pues está demasiado bonita, yo siento que así honestamente mucho es para mí está muy bien muy fina, muy confortable muchas gracias seño, manitas de zarahí que no me lo esperaba porque si me cuesta porque en la mañana ya no despierto a nadie para subirme mi baño en la cabeza ahí pujo y me lo pongo en la cabeza hasta levantar a zarah me cuesta ya he ido ya he regresado yo pongo el maíz pero yo ya aquí ya no voy a tener que ponérmelo aquí en la cabeza porque aquí me voy a llevar muchas gracias yo le agradezco bastante por por esto que me ha mandado Dios la bendiga así que ya no voy a despertar a don Juan ya le dije que no lo despierto ya no contradigo las cosas Dios es el que conoce mejor la situación que estoy pasando yo le voy a decir una cosa cuando usted habla la situación que estoy pasando como quien dice está fregada está arruinada yo le voy a decir todo lo contrario usted está bendecida ya déjenlo malo a un lado porque si no va a seguir con esa misma carreta de que todo que toda cosa mala esta es una bendición y ya olvide lo lo que estoy pasando ya usted está bendecida declarese bendecida ya no me vuelva a decir esa palabra porque como que eso me me molesta ¿sabe por qué? le hemos entregado efectivo esto y esto y esto y un puño que yo que bendició yo fuera haciendo hubiera gateando señor gracias por todo entonces ya no recuerde lo malo piense lo bueno en serio lo que pasa don Pablo es que decirlo es bien fácil pero vivirlo es otra cosa yo he vivido un montón también esa es la mera no se compara las cosas le voy a poner así de sencillito algo facilitito y no se como lo vaya a ver yo creo que ya se lo conté a usted ya fui a Estados Unidos trabajé cuatro años allá trabajando duro compré un pedazo de terreno a una mi tía y esa mi tía después cuando ya estaba la casa bien grande terminada me llegó a sacar de la casa mi misma tía usted cree y yo era yo era yo cantaba en la iglesia tenía con mi teclado pero nunca dije me las van a pagar o que Dios se encargue de ellos no yo siempre dije señor es necesario que todo esto pase porque a través de esto tú me vas a traer nuevas bendiciones y es lo que pasa con usted ahora la encuentro adiós tía no sé si me habla o no me habla pero tengo paz con ellos nunca dejo guardando lo pasado no olvide el pasado diga diga hacia adelante Dios la va a seguir bendiciendo pero ya ya no piensen lo que dice la gente o que dice mi familia es más Dios dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido el mundo no dijo va a ser solo de fiesta este es un gran regalo atesórenlo y disfrútenlo disfrute su casa disfrute todo lo que Dios le da pero no es porque en serio de esta manera manitas de Sarai le dice pues la sigo apoyando con su trabajo para que siga echándole ganas así que saluditos ahí a todos que Dios me les bendiga grandemente hay muchas personas que que a veces comentan comentan mal pero muchas gracias yo siempre les digo gracias a Pablo ese Pablo solo en comer piensa de que era solo porque no trabaja me dicen un montón pero yo que digo trabajando eso no me roba el goce yo digo gracias Señor porque es necesario que todo esto nos lo digan para estar refinándonos más a cada día así que que los malos comentarios no la hacen sentir mal ya no les toco asunto ya no voy a estar leyendo nada es más voy a voy a leer voy a bloquear el teléfono y así ya no miro nada ahí que hable todo porque vale la pena ponerles importancia lo importante es que Dios conoce los corazones eso es lo importante de ahí para adelante que hablen ellos que gasten más de lo que están gastando y si la familia no la quiere eso que tampoco le importe con que el de ahí arriba la quiera usted si si hablamos de familia don Pablo estas son experiencias tan grandes que me han quedado en la vida ya tengo cincuenta y resto años de vivir y por eso le digo mi vida sigue igual a mi no me alegra así que nada porque digo yo he recibido desprecios he recibido oprobios pero al final yo le digo a Dios que muchas gracias por todo esto en última hora como decía mi mamá yo no nací cuacha yo nací sola decía ella y tenía toda la razón porque uno si da malo y si uno no da malo entonces prácticamente como que viene uno sobrando nunca hace nada uno bueno aunque lo esté haciendo entonces lo que tengo que hacer de aquí para adelante es vivir así como Dios me lo demanda y disimular todo lo que pueda no por hipotresía sino por que eso es bien para mi vida eso es bien para mi vida don Pablo y aunque me duela todo lo que vivo pero hay un Dios todo poderoso que es el único que me puede a mí sostener y es el único que como dicen algunos comentarios me va a juzgar y me va a perdonar si yo estoy en un mar pues él me tendrá que corregir y si estoy estuando bien pues igual yo le voy a apreciar eso eso es don Pablo muchas gracias por todo lo que ustedes siempre han hecho para mi vida y para mis hijos yo les agradezco bastante un consejo no va a dejar su carreta por aquí afuera porque en un abrir y cerrar de ojo ya no la puede ver porque fíjese que esta persona es muy linda